Se acercan las navidades y con ello el mercado invernal, por lo que puede que haya que tomar decisiones. Por eso hoy venimos a jugar a ser Roberto Olave. ¡Empezamos! ¿Qué tal? Muy buenas a todos los rincones, a todos los churi urdin que estáis viendo este vídeo. Se acerca el mercado de fichajes y con una plantilla tan larga, la Real tiene que tomar decisiones, sobre todo en jugadores que no han jugado apenas. Por eso venimos hoy a Hitor y yo a hablaros sobre la situación específica de Asiri Aramendi, John Pacheco, Robert Navarro y John Guridi. Cuatro de los futbolistas con los que hay dudas porque no está claro ni su rol ni la aportación que puedan hacer al primer equipo. Entonces, Hitor y yo hoy os vamos a dar información y opinión, las dos cosas mezcladitas. Eso es, como si fuese un buen cóctel veraniego, aunque no sé si es la mejor época del año para un cóctel. Pero bueno, lo estáis viendo ya en pantalla que, como bien decía Unai, tenemos a Asiri Aramendi, John Pacheco, John Guridi y Robert Navarro. Sobre todo dos de ellos, pues, muy lastrados por las lesiones desde hace ya varios años. Por lo que, bueno, iremos, si queréis, viéndolo de uno en uno, dando datos, dando opiniones y ver, bueno, pues, qué hacemos con ellos. Así que cuando quieras una, pues le... No, sin antes, Hitor, recordaré a la gente que se puede suscribir, que se puede pasar por nuestras redes sociales, Instagram y Twitter principalmente. También TikTok, donde está Don Miquel Bermejo haciendo diabluras. Y también nuestro Twitch, donde hacemos cada vez más cositas y donde podéis dejar vuestro Prime, que nos ayuda mucho. Tenemos que decir también que para hacer este vídeo, primero, porque como somos previsores y preparamos todo aquí y contamos con la gente, os hemos preguntado en redes sociales qué haríais vosotros con cada uno de estos futbolistas. Ha habido una votación masiva, donde hay, pues, entre los 2.000 y los 2.200 votos por jugador, lo cual los agradecemos mucho. Y también os vamos a decir los resultados de esas encuestas. Si te parece, Hitor, vamos a comenzar con el bueno de John Guridi. Con el bueno de Krilin, que desde que ha vuelto a la Real, pues, no ha tenido, no ha pasado por su mejor etapa. Venía de ser un toro de sucesión en Miranda y, sin embargo, fue llegar aquí a la Real y volver a las andadas, lo cual es bastante curioso y deja un poco en entredicho los servicios médicos de la Real. Nada nuevo, pero vamos a ver porque Guridi tiene, como bien veis ya en pantalla, tiene un contrato hasta 2024. Renovó el pasado mes de verano, en julio, y la cláusula se ascendió hasta los 60 millones. Y luego, su valor de mercado, según Transfer Market, que es la página en la que nos hemos guiado un poco en este tema, pues, es de 1,8 millones. Luego, ya si quieres, United, puedes pasar tú a decir un poco lo que puede ser él en el campo. Sí. Bueno, primero hay que aclarar que John Guridi es zurdo, evidentemente, es un interior que puede adaptarse a ser medio centro también, a jugar en segunda o tercera altura, dependiendo del esquema y de la idea del entrenador. Pero, sobre todo, hay que aclarar que John Guridi, pese a no haber explotado todavía en el primer equipo, no tiene 22 años, tiene 26. Por tanto, es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de decidir qué hacer con él. No es una promesa a la que haya que darle otros tres años, porque tiene 26 años ya. Viene una lesión larga, la última en el recto femoral derecho, donde se lesionó en agosto, en los entrenamientos. Solo había jugado nueve minutitos contra el Rayo, en Liga, y ahora, a la vuelta, ha jugado el partido completo de Copa en Zamora, con gol incluido, además es su primer gol en la Real. Pero es que tiene mucha competencia, Aitor, porque tiene a Merino, tiene a Turrientes, que subes de abajo, tiene a Guevara, tiene a Robert Navarro, tiene a Iguarra, que ha vuelto con él, tiene también a Zubeli y a Zubimendi en un segundo plano, y a cualquier otra opción que se pueda meter ahí en medio, como Yarzaba, como Silva, bueno. Tiene mucha competencia y la plantilla es muy amplia. Y además, te tengo que decir, Aitor, que Guriri no es el prototipo de centrocampista de la Real Sociedad Moderna. Me explico. Para mí es un recurso muy útil, porque es diferente, precisamente, pero, si tú coges toda la plantilla de centrocampistas que tiene la Real, Guriri no estaría en el prototipo de centrocampista con muchísimo toque de balón, con llegada, con conducción, con ese talento natural que vemos a Zubimendi, que vemos a Turrientes, que vemos a Merino, no estaría en ese tipo. Es otro centrocampista diferente que se tendría que amoldar y que tendría que darte ese punch muy específico, que quizás sea para finales de partidos cerrar encuentros, para partidos donde hay que replegar, habría que ver qué rol tiene, pero ese es John Guriri. De hecho, ya hemos visto que Imanol ha preferido a Turrientes en todo momento, independientemente de la lesión que ha lastrado a Guriri durante la temporada, hemos visto que siempre que ha podido ha sacado antes a Turrientes que a Guriri. No es casualidad lo que decías tú, al final es un perfil mucho más Real Sociedad Moderna, mucho más creativo, mucho más participativo en el juego, mucho más llegador, sobre todo Turrientes, que incluso se atreve a disparar desde fuera del área. Tiene un perfil muy arriesgado que mola bastante y ya hemos visto que Imanol, desde luego, le prefiere a él, aunque estoy contigo de acuerdo en que Guriri sí que puede ser un activo bastante importante de esta Real. Pues eso, lo que dices tú, para cerrar partidos, recuerdo siempre el partido de Vigo hace ya un año allí, que ganamos 1-4, si no me equivoco, que salió en la segunda parte y hizo un partidazo. Creo que fueron 30 minutos, una cosa así. Y la verdad que hizo el tío un señor partido. A ver, John Guriri ha tenido tramos buenos en la Real, os hay que decirlo. Subió, de repente se ganó la confianza de Imanol y hubo un momento en el que entre las lesiones que había en la plantilla y que él estaba a un nivel altísimo, pues jugaba prácticamente todos los partidos. No tenía por qué ser de titular, o sí, pero jugaba prácticamente todos los partidos. Pero, inexplicablemente, se cayó. Dejó de rendir a ese nivel, dejó de contar para Imanol casi en todo momento y luego llegaron las lesiones. Entonces es una situación complicada a su edad. ¿Cuál es la mejor solución? No lo sabemos, por eso os hemos preguntado. Los votos son bastante claros. El 55% de vosotros, o sea, muchos votos, más de 1.000, dicen que habría que mantenerlo en primera plantilla. Bueno, el 33% opina que habría que cederlo. También habría que ver con qué intención cederlo, si cederlo para quitártelo de encima o cederlo para que vuelva más fuerte. Ya volvería con 27. Bueno, y el 12% restante pues piensa que habría que deshacerse de él, traspasarlo o que cuando se le acabe el contrato se marche, porque no hay que apostar por él. Bueno, dicho esto, yo tengo que decir a Aitor que mi opinión es que yo me lo quedaría. Por ahora, esta temporada me lo quedaría. En verano ya veremos qué pasa con la plantilla, qué pasa con la planificación, que yo creo que va a haber que tomar decisiones porque hay muchos centrocampistas y hay algunos que no están jugando. Pero yo por ahora me lo quedaría porque es un recurso útil siempre y cuando le respeten las lesiones. Habría que ver cuánto y cuándo juega, pero para mí es un recurso útil. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo me lo quedaría por lo menos hasta final de temporada, ver cuántos minutos puede jugar, qué puede aportar al equipo, si se mantiene bien, sano, sin lesiones y puede sumar minutos de calidad. Pues sí, por lo menos eso, hasta verano. Luego sí que es verdad que eso tiene por detrás a un chaval llamado Beñaturrientes que viene pisando fuerte, tirando la puerta abajo como un campeón. Y lo que dices tú, habrá que tomar decisiones, pero teniendo ya ficha, es tontería, yo creo, cederlo este invierno porque encima, claro, lo de cederlo puede estar bien, pero ya lo cedimos, por ejemplo, al Mirandés hace ya un par de años y salió bien, ya demostró que podía ser apto para esta Real Sociedad. Entonces, volver a cederlo lo veo un poco una tontería, en mi opinión. Pero, oye, para gustos colores, yo me lo quedaría. Bueno, pues vamos a pasar al segundo futbolista, Heitor, que lo estáis ya viendo en pantalla, y nos vas a explicar tú las virtudes, bueno, virtudes, las características básicas, que es Robert Navarro. Para mí uno de los melones más importantes, ¿eh? El de 19 años, diestro, media punta interior adaptable a la banda, adaptable también a segunda, tercera altura, dependiendo de a lo que quieras jugar, con mucho talento, con bastante capacidad de sacrificio defensiva, más de la que se piensa. Otra cosa es que estuviese en segunda división B y le apetezca menos correr. Ahora, siempre que ha jugado en el primer equipo, se le ha visto con mucha capacidad de correr hacia atrás, aunque no sea su virtud, evidentemente, porque lo que él tiene es un talento innato tremendo. ¿Qué hacemos con el Heitor? Primero, vamos a ver su situación. Sí, a ver, digamos lo que decías tú, uno de los melones más difíciles. Yo creo que es el perfil más complicado a tratar en el vídeo de hoy. Robert Navarro, un chaval muy joven, tiene contrato hasta 2025, se le trajo de Mónaco gratis, con una cláusula de 30 millones. En este caso, no se le ha aplicado una cláusula como se le podría haber aplicado a los chavales de la cantera. Y ahora mismo, con un valor de mercado de 3 millones. Es difícil tratar esto porque estamos viendo cómo, aún con la lesión de Silva, no termina de arrancar y de jugar con el primer equipo, lo cual es bastante preocupante. Entonces, yo le voy a dar ahora el paso a Unai para que pueda explicarnos mejor qué ha dicho la gente y demás de él. Pero es un perfil que a mí me cuesta entender o me cuesta entender las decisiones que se están tomando con él. Claro. A ver, para empezar hay que decir que Robert Navarro no es ni Roberto López, ni Turrientes, ni ningún canterano de la Real. ¿Por qué? Uno, porque no es canterano de la Real propio. Es decir, ha pasado por la Masía, ha ido a Mónaco, se ha ido del Mónaco porque no le dieron lo que le prometieron, que era jugar en el primer equipo. Por tanto, llegó a la Real con una condición en su contrato que era que en el segundo año tenía que ser parte del primer equipo. Se está cumpliendo. Otra cosa es lo que esté jugando y lo que no. Claro, es que es muy joven, pero es que es una joya en bruto, con muchas aspiraciones. O sea, no es cualquier chaval de Zubieta, que evidentemente puede tener aspiraciones, incluso puede ser mejor que Robert Navarro, pero no es un jugador que ya haya venido de tal club, de tal... O sea, es diferente el trato. Otra cosa es que se lo merezca o no, pero el trato ya es diferente. Tiene competencia directa con Silva, Guridi, Turrientes, Oyarzabal, Merino, los centrocampistas que son más defensivos como Guevara y tal, menos competencia directa, pero también le han influido porque ha habido partidos donde podía haber jugado él y han jugado con doble pivote y un media punta. Por tanto, ahí ya pierde sitio. Es complicado porque hay varias opciones. ¿Se está apostando de verdad por él? El club dice que sí. La información que tiene el Ringo General es que el club dice que sí. Que es muy importante, Roberto Navarro está contento, pero ¿y Manol está contento con él? No lo sabemos. En Canarias fuimos, le preguntamos por él y nos dijo que estaba entrenando como nunca, pero que tenía mucha competencia y tal. Cuando no ha tenido tanta competencia es que tampoco ha jugado. Y luego de repente aparece en partidos donde no te lo esperas, como en Sevilla contra el Betis, que jugó un rato largo. Y luego en Canarias, que parecía que no jugaba entero porque iba a jugar el fin de semana, jugó solo 60 minutos en Canarias para luego no jugar el fin de semana. Hay días que ni calienta. Es muy raro. No jugó en Zamora tampoco. No jugó en Zamora nada, lo cual es muy raro. Es muy raro. Lleva 259 minutos con el primer equipo esta temporada, repartidos en siete partidos. Lo cual es poco. Y además, tres partidos con el Sanse. No completos, pero bueno, minutos con el Sanse. Esos minutos no están sumados aquí, hay que decirlo. Eso es. Habría que sumárselos. Entonces, ¿qué hacemos? Robert Navarro. En el que habría que apostar. Es decir, Silva no está siempre. Es un hecho. A mí Silva es titularísimo, es una estrella, pero Silva no está siempre. Y para que esté lo más tiempo posible, hay que darle descanso cuando esté. Y cuando no esté, necesitas un jugador como Silva o parecido a Silva. ¿Quién es el jugador más parecido a Silva en plantilla? Robert Navarro. ¿Que no lo vas a poner contra el Real Madrid? Lo puedo llegar a entender. Que no va a ser un titular indiscutible siempre, aunque no esté Silva durante dos meses, también lo puedo entender. Que no sea titular nunca, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque te aporta conducción, asociación con los jugadores de banda, te da otro ritmo, te da un talento de centros espectacular, una visión de juego superior a muchos. Yo creo que conecta bien con Merino, podría conectar bien con otros futbolistas también. Con Turrientes, por ejemplo. Es que creo que hace mejor papel que hoy Arzabal por dentro. Me explico, hoy Arzabal, que no está en un buen momento evidentemente, donde más está rindiendo en la Real actualmente es en banda. Es en banda izquierda concretamente. Que sí, que de media punta, tal, que de falso nueve también con España muy bien, pero en la Real no lo ha hecho. Entonces, pon a Robert Navarro en partidos donde necesites atacar. Punto número uno. Velocidad en ataques verticales. Punto número dos. O mover en espacios reducidos, porque tiene capacidad para ello. Pero claro, hay que decir qué hacer con él. Hay muchas opciones. Y ahora las vamos a analizar. ¿Te parece, Aitor? Si das tú, si quieres lo que ha opinado la gente, lo tenemos aquí. Con casi 2.100 votos del público. Voy a aprovechar yo también para decir mi opinión. A ver, yo soy de tu opinión, Unai. En el sentido de que me lo quedaría y le daría minutos porque creo que es bueno y los puede aprovechar. Ahora, viendo la realidad que hay, yo creo que está claro que no... Yo creo que no se confía en él. O por lo menos no se le ha dado bola en el primer equipo. La bola que debería habersele dado. Y estando incluso Silva, con todo el tiempo que ha llevado él, lesionado. Entonces, ¿qué haría? Lo bajaría al Sanse y que juegue todo. O sea, yo soy de los que piensa que debería de seguir sumando minutos. Tiene 19 años. Puede jugar en segunda división todo lo que quiera y más porque es buenísimo. Y cuando se le necesite arriba, subirlo. Pero es que no puede estar... Este chico no puede estar todos los fines de semanas parado. No puede estar quieto así en el banquillo viendo las vacas pasar. No, no, no puede estar así. Yo creo que tiene que sumar minutos. Si de verdad se le quiere en el futuro de la Real como una de las piezas clave del equipo, este chaval tiene que sumar minutos de 90 en 90 cada fin de semana. Mi opinión es diferente al editor, pero bueno, pasa por esa cuestión, que es que juegue. Yo me lo quedaría en el primer equipo. Creo que es un recurso súper útil y apostar por él de verdad. Claro, darle minutos en partidos que están muertos o decididos, darle minutos. En partidos que necesitas ir a atacar, darle minutos. En partidos que tienes que dar rotación, partidos de Copa contra rivales menores, partidos europeos ya no va a ser de rotación, pero imagínate que ganamos en la ida 0-4 o lo que sea. Que ojalá. En la vuelta Robert Navarro titular. O en liga, partidos que vienes de jugar contra el Leipzig y juegas el fin de semana, pues yo creo que sé, contra el Elche. Pues Robert Navarro a lo mejor titular o a lo mejor 35 minutos de segunda parte. Y cuando no juegue, siempre y cuando se pueda, es decir, que sea sábado domingo, sábado o lunes o domingo o lunes, que baje al Sanse, como está haciendo ahora. Esto se podía haber hecho desde el principio. Ayudando al Sanse, pero se está empezando a hacer ahora. Se quiso mantener un poco el esquema que se utilizó con Roberto López y con Martín Zubimendi el año pasado. Tener esa ficha que tienes dorsal del segundo equipo, pero que eres única y exclusivamente de la primera plantilla. Se ha visto que no es así, porque han podido bajar. Entonces yo creo que lo mejor hubiese sido eso. Pues como está haciendo Turrientes, que está subiendo todo el rato, pero si puede jugar con el Sanse, va a jugar con el Sanse. Eso seguro. Yo estaba viendo aquí los números de la gente y tenemos aquí disparidad de opiniones, porque tenemos un 41,55% que lo bajarían al Sanse, lo cual es menos de la mitad, y un 33,36% que se lo quedaría en el primer equipo, aparte de un 21,26% que lo cedería, y solo un 3,83% que lo vendería, lo cual es ínfimo. Está claro que la mayoría de gente piensa que es útil y que puede ser útil en el futuro. Sí, lo importante es que para que sea útil en el futuro también hay que confiar en él, porque si no, el chaval no tiene por qué tener ningún apego a la real, porque ni es de aquí, ni lleva 20 años aquí, va a decir, pues me piro. Claro. Ahí habrá equipos seguros. Yo estoy convencido que en primera división habría equipos que lo querrían, y en segunda división equipos de parte alta, casi todos. Pero bueno, vamos a pasar al tercer nombre, Aitor, que es Asier y Aramendi. ¿Qué hacemos con Asier y Aramendi, Unai? Es complicado valorar, muy, muy complicado valorar a nuestro capitán, y es que desde aquella fatídica tarde de San Mames, hace ya más de dos años en la que se lesionó de gravedad, no hemos podido ver con continuidad a Asier y Aramendi, lo cual, en parte, nos ha venido bien, entre comillas, porque se ha descubierto la figura de Martín Zubimendi, por ejemplo, ¿no? Incluso la de Beña Turrientes, que tampoco es esa posición, pero bueno, ha dado pie a que pueda seguir subiendo chavales diferentes al primer equipo. Pero es que no hemos visto a Asier y Aramendi. La época que más continuidad pudo tener fue igual en enero del año pasado, de enero hasta febrero, que creo que vuelve a caer, en la que estuvo jugando incluso partidos de titular, como fue en Villarreal, que jugó de titular, hubo unos cuantos partidos que estuvo ahí, pero es que luego volvió a caer, ¿vale? Luego ha tenido, pues eso, hasta este momento una época de recaídas y recaídas y recaídas, en la que parece que en esta última no se corrió en absoluto, porque ya desde noviembre se decía que Villarreal estaba apto de la lesión para poder, que tenía la alta médica, digamos, para poder empezar a entrenar y demás, pero claro, estaba faltísimo de ritmo. Ahora parece que por fin no se ha querido correr con él en absoluto, se le ha dado tiempo, se le ha dado margen, ha entrenado con la plantilla, perdón, con continuidad, con el grupo, tranquilamente. Ahora parece que por fin, toco madera, que por fin se acaba el calvario. Tuvo 45 minutos contra Zamora. La cosa es, se acaba el calvario para dar paso a una etapa de Villarreal diferente en la Real, ojalá la misma que antes de la lesión, o para terminar con él. Tiene 31 años, el capitán de la Real, aunque mucha gente se lo haya olvidado, es un pivote adaptable a ser un interior o un doble pivote, un medio centro, sobre todo ahora, que tiene que cambiar su situación, evidentemente. Tiene contrato hasta 2023, cobrando mucho dinero, casi 3 millones de euros. Está en el top 3 de salarios de la plantilla, formación también del rincón de la Real. Viene de un infierno de lesiones, como has dicho. Las últimas dos, por mencionar, serían contra el Valladolid en mayo, en Anoeta, cuando volvía a jugar en el tobillo, y en agosto entrenando, cuando estaba bien, en teoría, en el muslo derecho, que le ha impedido jugar toda esta temporada. Solo ha jugado contra el Zamora, como has dicho antes. Sin olvidar la de la final de Copa. Claro, claro. La competencia directa es evidente. Zubimendi, Guevara, Zubeldia, incluso ahora que parece que ha vuelto a veces al pivote. Merino, Turrientes, Guridi, dependiendo de la formación. Bueno, tiene mucha competencia. Evidentemente, si por talento es, sería titular, para mí, seguro. Y eso que Zubimendi me parece una estrella, a lo mejor habría que meter a los dos. Pero claro, es que es muy difícil ahora mismo. Porque para meter a Yara Mendy tendrías que prescindir, o de Zubimendi, o de Merino. Claro. Es que... Es complicado. Yo tengo que decirte que hay varias opciones con él, pero que el club piensa que o se pone a jugar con continuidad, o hay que olvidarse de Asiri y Ara Mendy y que no le van a renovar. Esa es la información que tenemos en el rincón de la Real. Que quieren que se quede, que quieren esta temporada que se quede. Ni se plantean cederlo, ni se lo plantean. Pero que si no consigue jugar con continuidad, ya van a empezar a decidir que no le van a renovar y que aquí se acabe Asiri y Ara Mendy. Claro, pero su contrato termina en el 2023. Es decir, que no termina este verano. Es en plan, no, tienes seis meses, ¿no? Digamos, de enero a junio. Bueno, a mayo que termina la liga. Y si aquí rindes con continuidad, sin lesiones, bien y demás, se te alarga. No, no. Claro, es que aquí el contrato es hasta 2023. Estamos hablando que quedan todavía dos años y medio. Es mucho. Con una cláusula de 70 millones, que obviamente nadie te va a pagar. Con un valor de mercado más aproximado a la realidad, ¿no? Según Transfer Market, son seis millones de su valor. Ahí sí podríamos hablar. Pero claro, ahora vamos a pasar a qué haríamos nosotros con él. Pero es que es un tema muy delicado de tratar porque no ha tenido esa continuidad para valorar si de verdad es un activo importante para el equipo o no. Ahora te doy paso, tío. Primero la gente que, bueno, yo pensaba que iba a ser diferente porque había mucho hartazgo con esta situación. Pero el 53% dice que habría que mantenerlo tal cual. Un 7% extra dice que habría que mantenerlo bajándole el sueldo considerablemente. Y solo el 11% pide una cesión para él, lo cual ya os digo que no es viable ahora mismo. Y el 29% dice que vender, y también entiendo que deshacerse de él cuando acabe el contrato. ¿Es un pedazo de 30% que dice que habría que deshacerse de él? Sí. ¿Me esperaba mayor porcentaje? También. Yo, mi opinión es que yo me lo quedaría por ahora. Si se mantiene sin lesiones y es capaz de jugar con continuidad, para eso también influye Imanol. Es decir, hay que darle minutos. Si no le das minutos a un jugador que viene oxidado, se va a oxidar más hasta romperse de nuevo. Es un jugador que con el talento, la experiencia y la inteligencia que tiene para cerrar partidos ahora mismo, es que tiene que ser, evidentemente, si va bien el partido o lo que sea, tiene que ser un must. O sea, vas 1-0 ganando y ya remendí al campo. Si está para jugar. Estoy totalmente de acuerdo. Y en rotaciones, pues que entre. Si tiene que jugar titular en Copa, que juegue titular en Copa. Si tiene que jugar titular contra un equipo de primera de bajo nivel cuando hay jornada europea, que juegue. Pero hay que ir dándole poco a poco y a ver si para final de temporada, para los momentos importantes y para la siguiente, que es la clave en su carrera, está para jugar. A mí, mi sensación con Asiri Yarramendi es decir que cuando volvió, parecía definitivamente la lesión ya allí por diciembre, enero de este año, de hace casi un año, perdón, ya se le puso, se le empezó a poner titular, tal, dándole muchos minutos. Y yo creo que se corrió demasiado. Creo que esta vez es diferente, que no, que se le ha dado tiempo, que se le ha dado margen, que de verdad se ha intentado que sea algo progresivo, que sea algo que digas, vamos a esperar más, pero por el bien de él, de que no vuelva a recaer y de verdad pueda ya mantener esa continuidad que todos queremos que Asiri Yarramendi tenga. Yo sin duda me lo quedaba y le daba minutos, eso, lo que decía, progresivamente. Y si de aquí a final de temporada no se lesiona, tiene un número de minutos aceptable del cual puedas decir y valorar que es un buen activo y de verdad puede ser importante en una futura plantilla, más sabiendo que tarde o temprano van a venir a por Martín Zubimendi, aunque esperemos que se quede todo lo posible en la Real, pues sin duda Yarramendi es un activo, vamos, es que es el capitán de la Real y antes de la lesión era un jugadorazo que ni por asomo tenías pensado sustituir con ningún otro jugador, que nadie le hacía sombra. Entonces, sin duda Yarramendi, sí que estoy de acuerdo con ese 7% que habría que bajar el sueldo, eso lo veremos, lo valoraría yo más ya a final de temporada, si de verdad no ha podido tener esa continuidad. De hecho, por su parte, podría ser un gesto bonito. Es decir, el club me ha estado pagando religiosamente este dineral todo este tiempo y yo ya no soy ese jugador al que me pagabas. Ni tengo ese rol en el equipo ni esa importancia, porque antes era indispensable, porque no había nadie más, era él o estábamos jodidos, pero es que ahora hay más gente, aparte de que él, aunque llegue a su máximo nivel, hay otra gente. Sí, no, no, no. Ha sido pegarle una patada a una piedra y han salido Guevara, Suyendi... Evidentemente, si le llama Jokina Perriba y Yarramendi y le dice oye, quiero renovarte, y Yarramendi no va a pedir eso ni jarto, yo creo, vamos. No, no, no. Pero, estamos hablando ya incluso de esta temporada, si la Real necesitase dinero para incorporar a X persona o X jugador o para pagar X sueldo, para mantener a, yo que sé, a Villarzábalo, a Isaac o a quien sea, a lo mejor sería un buen gesto. Pero bueno. Como funciona el Barcelona, ¿no? Un poco en verano con el tema de las deudas. Vamos a pasar al último jugador más rápido porque tuvimos dudas en meterlo o no, porque no tenía claro si era un problema o no, pero la situación de John Pacheco, pues esta también es curiosa. Es un futbolista zurdo, central, adaptable a lateral, que ya lo ha hecho más de una ocasión, de 20 añitos, casi 21, que cumple en enero, dentro de muy poquito, que es un recién ascendido a la plantilla, que bajo mi punto de vista ha ascendido a la primera plantilla demasiado rápido y por sorpresa, más por falta de personal que por demostrado, pese a ser un proyecto muy importante. Recordemos que vinieron a por él el Barça y él lo rechazó, cuando estaba todavía, no sé si estaba en el Sancio o en el Juvenil, ahora tengo duda. Es un futbolista que necesita jugar para mejorar y coger conceptos más de primera división, necesita mejorar su físico claramente, pero que en salir de balón es muy bueno. Tiene tres pilares por delante, Robin Lenormand, Aritz y Zubelia, que en otro caso a lo mejor tendría cuatro por delante y sería más difícil, pero es que solo tiene tres y él es el único zurdo, que es una ventaja, pero no le está sirviendo para jugar esa ventaja. Lleva siete partidos jugados esta temporada, con menos minutos que Robert Navarro, 252, y dos partidos enteros con el Sanse, que ahí ha bajado con el Sanse más tarde todavía que Robert Navarro. O sea, los dos últimos. Que también se ha decidido tarde esto, porque podría haberlo hecho, se ha hecho antes. Entonces, aquí entran las mismas opciones que de Robert Navarro. Lo que pasa que yo creo que nadie se plantea vender a Pacheco ahora mismo, pero bueno. No, no, no. No sé cómo le ves tú, Aitor. Yo le veo un central que no tiene todavía nivel para jugar de seguido en primera división, pero que en caso de necesitarlo, pues está ahí. Yo estoy de acuerdo contigo en que le falta un poco de cuerpo para ser central. Le veo todavía muy fideo, pero bueno, eso es cuestión de tiempo. Tiene todavía 20 añitos, va a ser 21. Es un chaval. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en que no fue la mejor idea subirle al primer equipo. Creo que tenía que haberse mantenido como el año pasado. Es decir, estoy en el Sanse. Siempre que se me necesite, bien por lesión, bien por lo que sea, subo y si puedo jugar minutos mejor. Ya lo hemos visto este año. Zamora jugó de titular, tuvo minutos también contra el panadería pulido. Ha tenido minutos residuales en jornadas ligueras, bien por necesidad, bien por obligación. Sí, de hecho, Aitor, en el inicio liguero, entró en varios partidos consecutivos de suplente. Lo cual fue llamativo porque a veces decías, hostia, a veces sí que decías, vale, vamos a necesitar un central, tal, pero incluso de lateral, apoyando. Bueno, yo de lateral no le veo en la élite. No, 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 para nada. De central, creo que todavía le cuesta incluso en segunda. No significa que no sirva para jugar un partido porque cuando juega en el primer equipo tampoco es que lo haya hecho mal. De hecho, bueno, no ha desentonado. Pero no creo que esté al nivel de los otros tres, que es bastante alto. ¿Le ayuda a ser zurdo? Sí. Muchísimo. Se ha desprendido la real de Sañán, central, que tiene sus cosas, no ha dado el nivel, pero que es un fichaje que podría habernos servido de cuarto central y que Pacheco estuviese en el Sanse. Se tomó una decisión, buena o mala, se tomó. Y ahora hay que afrontar otro problema con Pacheco. ¿Qué hacemos? ¿Qué ha opinado la gente? Bueno, pues la gente lo tiene bastante claro. Menos del 1% ha votado venderlo, evidentemente. Evidentemente. El 36% casi ha votado por mantenerlo en el primer equipo, como cuarto central, entiendo. El 45% ha votado que baje al Sanse y casi un 18% una cesión. Es mucho, un 18%. La cesión siempre viene bien, pero claro, es que teniendo el Sanse en segunda es un poco tontería, entre comillas. No lo vas a ceder. A un primera no lo vas a ceder. Porque si lo cedes, si consigues algún primera, no va a jugar, evidentemente. Entonces, mi opinión es, al contrario que con los otros tres, yo opino que habría que bajarlo al Sanse. De manera continuada, hasta que el primer equipo lo necesite. Imagínate que se lesione a Aritz, pues ya está. Pacheco con el primer equipo hasta que se recupere. Se lesiona a Lenormand, Pacheco con el primer equipo hasta que se recupere. Pero es que para no jugar, para no contar, porque incluso cuando ha necesitado, parecía que iba a jugar Pacheco, ha terminado jugando de otra manera, yo lo bajaría al Sanse, que le va a ayudar porque tiene un problema en defensa, que tampoco creo que Pacheco sea la solución a ese problema en defensa, pero le va a ayudar. Pero ayudará. Ha estado jugando Pocorni de central izquierdo, pero mucho mejor lo haría Pacheco y Pocorni adentro, que es donde ha demostrado más. Entonces, solo falta tu opinión para cerrar este vídeo. Sí, fíjate que ha jugado 7 minutos menos que Robert Navarro, que mi sensación antes de recabar datos era distinta. Era que Pacheco había jugado bastante más que Robert Navarro y fíjate que son 7 minutos menos. Está bien blindado el chaval, 60 millones de cláusula hasta 2025, por lo cual lo que decía Unai, no hay que correr. Yo estoy de acuerdo en bajarlo al Sanse, yo lo bajaría junto con Robert Navarro porque tienen que jugar ambos y que en el Sanse jueguen minutos, pero a punta pala. O sea, de sumar de 90 en 90 y curtirse como una liga profesional como segunda división, que al final van a conseguir experiencia a punta pala. Así que sí, yo también lo bajaría a esto y cuando se le requiera arriba, bien por lesión o por circunstancias, pues tirar de él. Pues dicho esto, Aitor y yo hemos coincidido en 3 de 4. No está mal. No está mal. Para lo que somos tú y yo no está mal. Os tenemos que decir, lo más importante, que desde el club no se plantean tomar ninguna decisión con ninguno de los cuatro este enero. La información que tenemos del Rincón de Real, fuentes del club, es que a lo mejor incluso si gusta algo podría incluso llegar alguien, pero que no se plantea que ninguno de estos ni salga, ni se baje definitivamente a Pacheco, a Navarro, al Sanse, o que Iarra se retire, o no, no. O sea, se plantea que sigan tal cual esta temporada, que no se piensa más allá de esta temporada. Claro, Unai, hay que tener en cuenta que en el primer equipo hay dos fichas disponibles, el dorsal número 17 y el dorsal número 25, que dejaron Merkelanzi y Bautista sueltos. Por lo cual, lo que dices tú, si hay una incorporación que guste, pues podría llegar. Que es un poco engañoso, porque en realidad ya están 25, porque Pacheco y Robert Navarro a todos los efectos son de la primera plantilla, lo que pasa es que hay un vacío legal que pueden... Gracias COVID por eso. Pero bueno, con esto vamos a cerrar el vídeo, Aitor, pidiendo a la gente que si le ha gustado le dé a like, se suscriba, le dé a la campana para que le avise, deje un comentario opinando qué haría con cada uno, o qué le ha parecido el vídeo, qué vídeo les gustaría ver en el canal, cualquier cosa, porque en este parón navideño, este creo que es el primer vídeo que va a salir en este parón navideño, pero hemos preparado cositas muy divertidas, interesantes, diferentes, más atemporales o incluso de actualidad como esto, se acerca al mercado invernal a ver qué tal lo hace la Real en el mercado invernal, o a ver si acude, por lo menos. Y bueno, os pedimos también que nos sigáis en redes sociales, que vayáis a Twitch a ver nuestros directos, los sorteos son muy divertidos cuando hacemos... Va a haber un sorteo del Rincón de la Real, de productos del Rincón de la Real muy pronto, también os lo adelanto. Esperemos que sea para Reyes, pero a ver si llegamos. Y nada más, yo creo. Creo que nos hemos extendido, pero que ha merecido la pena. Con un tema que había que tratar, haremos, yo creo, en el futuro, no sabemos cuándo, un vídeo en exclusiva para Iyarra Mendy. Porque se lo merece. Pero cuando tengamos un poquito más de información de cómo vuelve, igual en verano habría que hacer un vídeo sobre él. Y se vienen más vídeos preguntándonos cosas al aire, preguntándoos a vosotros qué es importante. Una base del Rincón de la Real es contar con la opinión del público, que es lo que no hacen otros. Entonces, lo queremos hacer nosotros. Y esa es la manera de cerrar este vídeo, Aitor. Gracias por acompañarme, te lo digo. Y nos vemos en el próximo vídeo.